Muchas cenizas en el piso Hay recuerdos de ella en cada rincón Son como clavos clavados al piso Aquel graffiti en la pared Las iniciales de tu nombre y el mío Han desaparecido No necesito recordar Todos los días son igual Y se te extraña de lunes a domingo Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Se llenó el sol de vos No hay espacio para un último adiós Como las cosas que dejamos siempre Como la carta que escribí Un día sábado en el mes de septiembre Ya nada importa No necesito soportar Me duele y yo voy a gritar Si aquí no hay nadie Que escuche mi grito Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Solito, solito, solito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de las tres Y ya son pasado de las tres Si es que pueda amanecer Solito, solito